Hola a todos y a todas, soy Miriam, monitoreo del Polideportivo y vamos a hacer una canción de la Kingdance. ¡Vamos! ¡Aspelado! ¡Brazo! ¡Aoja! ¡Gazo! ¡Atrás! ¡Hombros al lado! ¡A otro! ¡Bravo! ¡Al lado! ¡Doble! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Abro! ¡Abro! ¡Ánimo! ¡Braso! ¡Atrás! ¡Ok! ¡Los vamos al lado! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Por delante! ¡Doble! ¡Doble! ¡Vamos! Uno, dos, avánzalo. ¡Atrás! ¡Ecreo! ¡Flexión y vamos! ¡Vamos! ¡Dado! ¡Atrás! ¡Venga! ¡Me preparo para el estribillo! ¡Vamos adelante! ¡Atrás! ¡Nos vamos a ir al lado! ¡Si la ves! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Brazo! ¡Vamos! 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 ¡Delante! ¡Go! ¡Go! ¡Espalada! ¡Muy bien! ¡A ver mamá! ¡Mira! ¡Yo les... ¡Espalada! ¡Mirad! 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 Gracias por ver el video